¡Hola Sagitario! Hoy es jueves 4 de octubre de 2018 y estarás al frente de un negocio o asumirás una nueva responsabilidad muy pronto que te ayudará a conquistar una mejor posición dentro de tu empresa o de tu proyecto económico. Si no tienes trabajo todavía, este es el momento ideal para salir a buscarlo. Con estos efluvios astrológicos seguro que encuentras. Además, el tono vibrante y brillante que te envuelve en este jueves acentúa tu carisma natural y cuando menos piensas estarás en el lugar que te corresponde. Los buenos momentos llegan ahora por sí solos, no tienes por qué salir a buscarlos. Sin embargo, debido a ciertas actitudes inestables de tu vida emocional, tiendes a pensar que estás siendo engañado o engañada o que tu relación está en peligro. Así que respira hondo, sácate esas ideas de tu mente porque no te conducen a nada bueno ni nuevo. Felizmente tus cuestiones amorosas están muy bien protegidas y todo está en tu imaginación, afortunadamente. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el área de la salud estás en un tono magnífico para empezar algún tipo de tratamiento de salud que te ayude a bajar de peso sin exagerar, haciendo las cosas a tu ritmo. No se trata de dejar de comer, sino de hacerlo de una forma más saludable, sustituyendo ciertos alimentos por otros más nutritivos y comiendo cantidades más pequeñas. En unos días además sentirás y experimentarás una gran entrada de energía que te dará fuerza de voluntad, por ejemplo, para dejar un mal hábito, como puede ser también comer excesivamente. En el área del trabajo no te dejes influir por esos comentarios de personas exageradas y cargadas de problemas a quienes les encanta propagar rumores, y asustar a los demás con cuentos de despidos laborales y con historias tristes y negativas, pues esto te agriaría la vida por completo, así que no te centres en eso. En el área del dinero está claro, en el área del juego, en zonas lícitas como pueden ser sorteos, loterías, pero para que puedas aprovechar las ganancias que surgen del azar, deberás utilizar toda tu prudencia y al mismo tiempo dejarte llevar por la intuición y atreverte a apostar en un negocio arriesgado. Si no te arriesgas, no podrás saber si tenías o no razón. En el área del amor entras en una etapa de ensueños y romances. Tu fantasía se excita y en la etapa planetaria que estás viviendo hoy, adorna tu personalidad con un toque de poesía y ternura que atrae hacia ti el amor. No te dejes llevar por nada negativo en este jueves maravilloso, donde todo lo bueno es posible para ti, pero solamente si crees en ello y cambias de actitud. Si tienes pareja estable, con que hagas un poquito, habrás ganado el cielo entero. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una aventura excitante junto a una persona maravillosa que cambiará tu realidad afectiva para siempre. A nivel energético, hoy tu energía está mediana y eso te da un toque pues muy interesante, porque te da un toque sutil, suave, estratega, pero es un estratega positivo, un estratega bondadoso. La situación positiva que tienes que potenciar es una idea que te surge de noche, en un sueño, como si fuera una revelación súbita, como algo que viene de golpe. La situación negativa que tienes que evitar es tratar de hacer muchas cosas a la vez y no seguir un plan concreto desde la mañana. Y también cuidado con las preocupaciones, sobre todo por lo que ya no puedes evitar. ¿De qué sirve amargarse? Por algo que ya está, Sagitario. Perderías tiempo, paciencia y energía. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes una energía fantástica con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de cáncer, tienes armonía, tranquilidad y una emoción a flor de piel. En segundo lugar, con Capricornio, tienes sentido del humor, diversión y también cuando haga falta poneros serios, pero serios no de negativo, sino de emprender con responsabilidad. Y en tercer lugar, con el signo de Géminis, tienes viajes, propuestas de hacer algo divertido, algo único y sobre todo potenciar vuestro carisma. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Piscis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo se discute. Si no, no pasa absolutamente nada negativo. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho, al nuestro, porque todos los días te ofrecemos tu horóscopo personalizado y diario en el que te iremos dando consejos, como sabes, para que tomes las mejores decisiones y tengas una vida mucho más plena y feliz. Además, comprueba que tienes activado el símbolo de la campanita que aparece al lado del botón de suscribir para que no te pierdas ninguno de los vídeos que tenemos preparados para ti, para que tengas mejores herramientas para tomar las mejores decisiones en tu día a día. Te invito también a que le escribas abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo, qué es lo que quieres conseguir cuanto antes, para que así yo pueda ayudarte con mis oraciones diarias, a que tengas un extra de energía fabuloso y vayas mejorando muchísimas cosas. Además, dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu excelente día, Sagitario, que será fabuloso. ¡Hasta mañana!